Saludos mi gente, aquí es Paul Bandiguala de Banditech y nuevamente Banditech ha abierto sus puertas al público digo, pero no completamente verdad, porque hay que seguir las leyes, voy a estar esperando ahí al frente pero nosotros vamos a estar atendiéndolos aquí, llamen para más información sobre eso, pero nosotros siempre hemos estado trabajando a través del correo durante toda esta pandemia y que hemos estado haciendo, hemos estado haciendo un montón de computadoras de high performance, de gaming, de editaje de video para todos ustedes que se han tenido que quedar en las casas Si tú necesitas una computadora bien poderosa como esta que está aquí y obviamente también bien bonita como la hacemos en Banditech, Isla, dile que tienen que hacer Nos pueden contactar a nuestro número de teléfono al 787-717-1180, ya sea enviándonos un mensaje de texto por Whatsapp o texto regular, nos pueden contactar por nuestras redes Facebook o Instagram Y lo que estamos haciendo es coordinando unas charlas a través de Zoom, ya que hay que rediseñarnos como todo el mundo en el tiempo que estamos ahora mismo Y ahí los vamos a orientar sobre las piezas que estamos utilizando actualmente, sobre la diferencia entre AMD, Intel, Nvidia y muchas lagunas que a lo mejor tendrían para obtener su primera computadora Ahí entonces le podemos brindar más información Estamos aquí ubicados en la 570 en la calle César González Mira, mira para allá, mira, este Ryzen 9 que es bello